Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos, conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este nuevo episodio vamos a entrevistar a Tony Sánchez Bernal. Él es guionista, escritor, realizador audiovisual y por encima de todo se considera un contador de historias. En el año 2019 la editorial Colima publicó su primer libro titulado Morir el último tabú. Ahora ha terminado su primera novela que saldrá publicada en la editorial Planeta en 2024. Antes de ir al contenido de la entrevista, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola Tony, ¿qué tal todo? Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. Estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos tu faceta más personal, tus curiosidades, tu experiencia como guionista, escritor y realizador y para charlar sobre tu primera novela que saldrá publicada en la editorial Planeta en 2024. Bueno, hasta donde se pueda contar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Nuria. Para mí es un tremendo honor poder compartir este ratito contigo y vaya que me hayas contactado, pues menuda alegría me has dado. Así que nada, a por todas, que tengo muchas ganas de hablar contigo, de verdad. Venga, volvamos con la charla. Bueno, para quien no conozca a Tony Sánchez Bernal, os cuento que él dice que de pequeño siempre estaba dibujando cómics o escribiendo algún que otro relato, pero no fue hasta los 16 años que tomó la decisión de dedicarse a contar historias. Su vocación es emocionar y entretener a los demás. Guionista, escritor, realizador audiovisual, son muchos los términos que le han definido, pero tras su paso por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, fundada por nada menos que Gabriel García Márquez, se considera un contador de historias. En 2019 la editorial Colima publicó su primer libro, titulado Morir, el último tabú. Se trata de una recopilación de entrevistas sobre la muerte a representantes de las principales religiones y corrientes espirituales. El resto de su carrera ha estado volcada en el mundo cinematográfico, donde destaca Tránsito y Silencios, el cortometraje por el que le concedieron la beca para estudiar guion cinematográfico. Ha terminado su primera novela, que saldrá, como decíamos antes, publicada en Planeta el año que viene, en 2024. Y podéis saber más sobre él en su web, Tony Sánchez Bernal, todo junto, punto com, y en su perfil de Instagram, donde es muy activo recomendando sus dos pasiones, los libros y las películas. Y donde hay además dos protagonistas, que son su hijo y su gato Silvio. Bueno, ¿algún dato más, Tony, que quieras añadir a tu biografía? No, no, la verdad es que es muy completo. Me ha hecho gracia lo de Silvio y mi hijo como protagonistas de mi Instagram, porque no es nada calculado, nada pensado, no hay ninguna estrategia detrás, pero ciertamente pues acaba siendo así. Sí, sí, sí. Es que los gatos son bastante protagonistas. Ostras, sí, además Silvio tiene como esa vocación de artista, de protagonista de chupacámaras, que bueno, lo verás por aquí pasando seguro, o sea, se mete en los vídeos que hago para TikTok, siempre se está ahí en medio. En las fotos de Instagram muchas veces me dicen, hombre, abusas un poco de meter al gato, ¿no? Digo, no, no, es que no es nada a propósito, o sea, yo quiero hacer la foto a un libro, pero es que se mete, o sea. Sí, el gato y los papeles, les encantan los papeles. Bueno, luego hablaremos de Silvio. Bueno, vamos allá con la charla, porque yo digo que son preguntas y que es una entrevista, pero en el fondo es que venimos aquí a charlar y sobre todo a hablar de la vida, que es lo más importante, y luego si acaso un poquito de escritura. Bueno, la pregunta de rigor que hago a todos los escritores y escritoras que pasan por contraportada, ¿qué te negarías a escribir? Pues mira, hace poco, bueno, hace poco, igual hace año y medio, dos años, me ofrecieron escribir un libro como escritor fantasma, es decir, que lo firmase otra persona, y yo me negué. También es verdad que el dinero no era muy alto, ¿no? Que igual según que suma, oye, pues te lo piensas. Pero me negué porque, yo que sé, al final un libro supone mucho tiempo detrás, pones mucho de ti, ¿no? Según Mario Vargas Llosa, todos somos como exhibicionistas, no solo que al revés, hacemos un script de las al revés. Entonces, claro, se me haría un poco raro estar trabajando un año o dos años en un libro, y después que lo firmase otra persona, no podía hablar de ese libro como que es mío, entonces la verdad es que no lo rechacé. Pero además, firmándolo como con mi nombre, con Tony Sánchez Bernal, yo creo que el tema político, porque, bueno, obviamente, o según de qué lado político, ¿no? Porque creo que realmente en este país no se puede hablar mucho de política si no quieres perder a la mitad de tus lectores o de tus espectadores si haces cine, ¿no? Es como que enseguida ves el boicot, sobre todo por un lado, más de la derecha, más rancia, de que a la mínima que un director pues ha dicho un comentario, aunque sea en Twitter hace años, ¿no? Enseguida ya hay un hashtag de no con mis impuestos, ¿no? No vayáis a ver esta película, aunque sea buena, ¿no? Y creo que con los libros, aunque igual no es tan exagerado, creo que también pasa un poco, ¿no? A veces veo como ciertos prejuicios, ¿no? Hacia ciertos escritores que igual en una columna simplemente han mostrado su pensamiento y como que ya hay gente que no va a leer una novela aunque sea buena y aunque no vaya en nada de política, simplemente porque por las columnas se ve de qué pie calza. Y yo de momento no siento esa llamada. Igual la siento, ¿eh? Mañana mismo, o sea que no... Nadie sabe, nadie puede decir que de esta agua no beberé pero Javier Cercas, por ejemplo, dice, ¿no? Que él nunca se quería mojar en política pero cuando pasó todo lo del seccionismo en Cataluña, pues bueno, pues como que le le hirvió la sangre y se lanzó, ¿no? Pero yo de momento no ha habido nada tan fuerte entonces yo de momento tema político no lo tocaría, la verdad. Otra cosa es que en mis novelas no se respire, no se ve a cierta crítica o cierto pensar, ¿no? Eso es otra cosa. Pero así abiertamente de, oye, biografía de tal político, un ensayo político sobre por qué tal cosa, yo de momento no lo vería. Sí, la verdad es que son temas... Tendemos la tendencia últimamente a politizarlo todo y creo que son temas espinosos. Yo siempre digo que en redes sociales no hablo nunca ni de política, ni de religión, ni de fútbol, que también es otro tema... No, además, mira, ahora que dices los redes sociales, yo... Ahora ya no tanto, ¿no? Pero sí que yo tuve un momento en el que me hervía la sangre un par de cosas y siempre recibías después comentarios un poco... Con respeto, también hay que decirlo, ¿no? Igual porque yo me mojaba siempre también desde el respeto, pero al final yo qué sé. No voy a decir que te quita el sueño, pero sí que te deja como un poco de sabor agridulce y dices, oye, me vale la pena, ¿sabes? O sea, una cosa es que te esté pagando el país una columna semanal, ¿no? La vanguardia, una columna semanal. Pero al final lo que son redes sociales, que es hobby, al fin... Pues oye, a veces no se da cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que no merece la pena el... El tener al final esa energía negativa, ese karma negativo, porque no es beneficioso lo que tú dices, es que qué necesidad tienes de meterte ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay determinados temas complejos de las redes sociales. Pero bueno, bien, o sea, nada de ghostwriter y nada de política. De momento, ¿eh? Que quién sabe, mañana te estoy desmintiendo. Nunca se sabe, cierto. Bueno, ¿qué libro de otro autor o de otra autora vivo o, bueno, ya que haya fallecido te hubiera gustado escribir? Pues mira, vivo no me atrevo a decir ninguno, porque yo que sé, al final igual después de escuchar la entrevista, dicen, hombre, será tremendo imbécil el Tony este, ¿no? Que me nombra. Pero mira, sí que fallecidos, enseguida te diría dos, que además los tengo aquí, los libros al lado, te los puedo enseñar, y que son Rafael Chirves y Tomás Salvador. Rafael Chirves, bueno, porque era un genio y lo descubrí en un momento como muy fundacional de cuando me empezó a gustar la literatura, ¿no? De cuando no solo empiezas a leer libros, sino cuando dices, ostras, ¿podré yo escribir libros, no? Y me encontré con un libro que en ese año estaba muy en boga, que es En la orilla, que ganó el premio nacional. Sí. Y mira que en su momento la verdad es que la novela me costó, o sea, me costó, de hecho la dejé a medias, y a los pocos meses la retomé porque vi que me había cambiado como narrador, ya como escritor, o sea, no es que inconscientemente copiase la voz de Rafael Chirves, que eso es imposible porque es un genio único, pero sí que es de esas voces tipo como Javier Marías, ¿no? Que si las lees, te embriaga de cierta manera que yo creo que te lleva a dimensiones que no creías habitadas en ti. Entonces, pues, eso me gustó mucho y ya después, pues, bueno, se ha convertido en un misto autor de referencia y, bueno, me gusta, pues, nombrártelo, ¿no? Y otro es Tomás Salvador, como te he dicho, porque creo que es el gran olvidado de la literatura española. Yo lo descubrí casi por casualidad en una librería de segunda mano que de repente estaba buscando libros de ciencia ficción, que es un género que como lector me gusta mucho, y de repente me encuentro con una novela española, además, que se llama La nave, y yo digo, pero esto, leo las sinopsis y me parece, pero como de las mejores sinopsis que había leído jamás, o sea, en ese tiempo, ¿no? Y digo, pero ¿cómo puede ser que yo no conozca esta novela? Encima es la primera novela de ciencia ficción que se escribió en España. Tanto es así que hay un prólogo en el que el mismo autor explica qué es eso de la ciencia ficción, ¿no? O sea, imagínate, creo que es de los años 60 la novela, me puedo equivocar, pero es de los años 60, y es de un escritor, Tomás Salvador, que ganó el Primero Planeta en 1960 con el atentado. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy en día no se le reconoce y ni no se le conoce? No nos engañemos. Porque era policía. Entonces, claro, pues en esa época, ¿no? Policía franquista, pues ya te puedes imaginar. Pues, claro, lo que pasa es que la gente se olvida de que... Hombre, es que era policía franquista Tomás Salvador, totalmente, claro. Pero también es que cualquier oficio era franquista, ¿no? Porque al final era la época, por desgracia. Y, de hecho, yo soy el primero que te confieso que desde los prejuicios de ser de sensibilidad progresista, pues, claro, yo también, ¿no? Cuando me encontré este libro de la nave, fue como, no, espera, Tony, no puedes leer una novela que haya escrito en policía franquista, ¿sabes? O sea, válgame Dios. Y entonces, pues, empezaba a documentarme sobre él. Y entonces fue cuando supe que, bueno, que había salido después un montón de intelectuales de izquierdas de esa época, ya en la transición, que decía, no, no, espera, Tomás Salvador ciertamente era un policía franquista, pero no era un torturador como Vir el Niño, o sea, era un policía franquista más, pero que, al contrario, que siempre nos cuidaba, ¿no? A los intelectuales y a los artistas que podíamos ser como represaliados por el franquismo. O sea, y entonces ahí ya como, uy, se me empezó a ganar, ¿no? Ya lo empecé a leer y ya te digo, la nave es una maravilla. Y me da mucha pena eso, que hoy en día nadie lo conozca. De hecho, hace poco se lo contaba hasta a un escritor amigo y me decía, hombre, pues haz un documental, ¿no? Un artículo para algún medio o algo, ¿no? Y digo, no, pues, la verdad es que me gustaría, por tiempo, de momento no, porque tampoco no he encontrado como la forma idónea, pero sí que me gustaría mucho poderlo reivindicar, porque ya te digo, al final da igual que otro oficio tuviese, simplemente amparándonos en su obra literaria, yo creo que vaya, que una novela como La nave merece toda atención del mundo, sinceramente. Sí, tenemos esa idea, ¿no? También explotaba mucho en los últimos años de, bueno, es que era de este bando, o era de este otro bando, o hacía no sé qué, o hacía no sé cuántos, y entonces no podemos leer a Enid Blyton porque resulta que era pro-nazi y no puedo... Bueno, más allá de todo eso creo que está la literatura, ¿no? Y bueno, qué interesantes las recomendaciones que nos das. Fíjate, yo te reconozco que en La orilla me pasó lo mismo que a ti. Empecé a leerla y me resultó muy árida. Mira, y la he dejado, pero mira, ahora que me lo has contado, mira, voy a retomarla, voy a retomarla este verano. Además es que me la regalaron porque fue como... Sabes que en el Metro de Madrid hay como pequeños carteles, ¿no? Con fragmentos de novelas, ¿no? Y de repente me la regaló mi pareja, me dice, oye, que te he regalado una novela, y me pareció con una novela envuelta, y fue como, pero si no es ni mi cumple ni nada, o sea, no suelen... No suele prodigarse en este tipo de cosas, mi pareja tendrá muchas bendiciones y muchas cosas buenas, pero esta cosa de sorprenderme con regalos no es una de ellas. Y de repente digo, me quedé, ¿no? Abro el paquete y veo en La orilla, Rafael Chirves, digo, pero este señor, ¿quién es? Esta novela, ¿quién es? ¿Por qué me la has regalado? No es que leí un fragmento en el Metro y pensé, esto le gusta a Toni. Y la empecé y digo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué te ha dado a pensar esto? Y digo, de hecho ya te digo, se quedó parada en mi estantería pues durante varios meses, pero cuando vi que me había afectado ya no solo la voz narrativa, sino una sensibilidad, ¿no? Una búsqueda de temas, una búsqueda de personajes, una... Me había abierto la mente como autor y volví a ella, ya me la comí y después ya, bueno, seguido toda su obra y me parece fantástica, ¿no? Crematorio, la última, la que publicó después de su muerte, París Austerlitz, me parece también muy buena, La caída de Madrid, ¿no? Todo, es que la verdad es que me parece un genio, ¿no? Y bueno, Tomás Salvador, pues ya te lo he dicho. Bueno, pues Tomás Salvador, es cierto, yo tampoco lo conozco y me encanta el género de ciencia ficción, así que la voy a buscar. ¿Está reeditada o se puede encontrar? Pues mira, te lo enseño, aunque es una pena porque la gente que nos escuchará no lo verá, pero mi edición mía, si es antigua, que creo que es la primera edición del 60. Sí. Sí, tal cual, 75 pesetas cuesto. Y tiene algunas páginas, pues bueno, ya sueltas del tomo y demás. Es de Heredos, ¿no? Es edición. Pues ahora no sé, sinceramente puede ser. Sí. Y estaba, sí, bueno, Reno pone aquí. Ediciones, jepe, Plaza y Janés, difundido por Plaza y Janés, libros Reno. Ah, libros Reno, ah, pues fíjate, pues tenía, tenía, mi abuelo tenía una colección de esos libros y la mayoría eran así con portadas tipo años 60 y muchos de ellos eran westerns, eran novelas del oeste y fíjate, no sabía que también tenía ciencia ficción. Pues mira, ahora leo que pone aquí, del año 74, publicado anteriormente por ediciones de destino. O sea que bueno, pues ha dado vueltas entre editoriales y ahora estaba descatalogada porque obviamente cuando me encontré esta edición y vi que me gustaba tanto, tanto, tantísimo, pues la verdad es que busqué una edición más nueva porque yo qué sé, porque digo, me gusta a veces releer ciertos pasajes, ¿no? Y está tan viejita que me da como cierto miedo, parece que te tengas que poner guantes y pasar páginas, ¿sabes? Con pinzas. Entonces busqué una nueva y estaba descatalogado. Ahora, hace poco me dijeron que en el 2024 creo que iba a ser una editorial muy pequeña, independiente, la iba a volver a sacar. O sea que, si es así ya te lo diré, ojalá que sí, porque ya te digo, merece la pena. Sí, 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 porque me encanta la ciencia ficción, leo mucho, no escribo nada de ciencia ficción porque me da muchísimo respeto, me parece un género dificilísimo. O sea, lo que tú decías antes, no digas de este agua no beberé, pero no creo que escriba nunca ciencia ficción porque me parece complejísima, pero en cambio me encanta leerla y me gustan mucho las películas también de ciencia ficción, soy una loca del género. Pero que ya te digo, ciencia ficción solo la nave, o sea, el resto que yo sepa, porque es verdad que fue un prolífico, no lo he leído toda su obra, pero que yo sepa ya no tiene más de ciencia ficción. Pero la nave es, bueno, si te gusta el género, dale. Bueno, a ver si la encuentro por ahí y nada, y ya te contaré. Bueno, ¿recuerdas la primera historia que escribiste antes de los 16, que fue la edad en la que tomaste la decisión de dedicarte a este arte? Pues yo de pequeño dibujaba muchos cómics, o sea, que seguro que era algún cómic del Goku, y si no era del Goku, pues tenían caras del Goku, o sea que, claro, pues de ese tipo de historias, del villano que viene a destruir el planeta y demás. Sí que recuerdo algún cómic que era tipo comedia romántica de historias del instituto, más en primero de la ESO, más tipo así Mermelada Boy, que era un cómic que le gustaba mucho a mi hermana, y que yo pues también me leí, claro, porque estaban ahí en la estantería. Y después también la primera novela, que, bueno, antes de eso, escribí varios relatos breves que ganaron algún otro premio, o en el instituto, o quedaron segundo, tercero, ¿no?, en el típico festival de San Jordi, porque soy de Tarragona, de Cataluña, y tiene mucha importancia ahí en San Jordi, ¿no?, el típico festival del instituto. Y recuerdo dos, precisamente, dos que además los encontré el verano pasado cuando fui a casa de mis padres y me hizo mucha ilusión. Uno era algo muy raro, que era de un jersey hablador, porque yo tenía una historia en primero de la ESO, ¿no?, de que odiaba mucho un jersey de cuello vuelto. Y lo odiaba mucho, pero me lo ponía, porque yo qué sé, pues en aquella época final te tienes que poner lo que hay en el armario, ¿no? Y cuando hacía mucho frío, pues, ponte el jersey ese que abriga mucho, Toni. Y yo me lo ponía muy obedientemente, pero lo odiaba con todas mis fuerzas. Me picaba el cuello, lo pasaba muy mal, sentía que me asfixiaba. Y uno de los relatos iba de eso, de un jersey que hablaba al chico que lo llevaba y le ayudaba a ligarse a la chica de clase. O sea, mira tú qué relato breve más raro, ¿no? Y después otro que creo que escribí al año siguiente, que era de ciencia ficción de un tipo que estaba encerrado como en una cárcel, tipo como la ópera prima de George Lucas, y se fugaba. Y entonces luchaba contra un robot humanoide y ese tipo de cosas. Nada, es un relato breve, creo que tres páginas y media, más o menos. Pero me hizo mucha ilusión reencontrarlos en mi casa, ¿no? Y bueno, obviamente ya no eres el Toni que escribía eso, menos mal. Pero te hace gracia, ¿no? Porque ya ves cierta búsqueda de, yo qué sé, o cierta tendencia a algunas palabras o según qué cadencias. Y eso te hace ilusión, ¿no? Cómo descubrir a ese, a ese que fuiste a ser adolescente. Sí, sobre todo esa tendencia ya desde niño a contar historias, que es al final lo que... Sí, es que al final es eso, ¿no? Porque yo recuerdo después ya, más entrada en la adolescencia, sí que intenté escribir una novelita, pero nada, se quedó. Yo creo que las 30 páginas la abandoné, que era algo muy de terror de Stephen King, de un escritor que se iba a la cabaña de un bosque, intentaba matarse, se había divorciado. Ya ves que sabía yo de divorciarse, de intentarse suicidar, nada. Pero bueno, pero ya te digo, no pasé de la página 30 y creo que con suerte. Pero bueno, después ya a los 16 años descubrí el cine, me lancé a hacer mis primeros cortometrajes y ahí sí que yo creo que fue como el gran momento en el que Tony Sánchez descubrió que le iba a que no. Me hice más selectivo, ¿no? También al poner, creo que algo importante fue poner los pies en el suelo, ¿no? De, oye, voy a contar una historia, ¿no? Pero ya no es como solo para ti, ves que va a llegar a más personas, ¿no? Y entonces pues ya empiezas a ser más selectivo, ¿no? De qué cosas contar, qué cosas no contar, cómo contarlo. Y eso me gustó mucho. La verdad que fueron años muy prolíficos y muy chulos. Ahora los recuerdo con mucho cariño. Sí, bueno, además de dibujar cómics y además de esos relatos del jersey de cuello de Celestina, que luego actuaba de Celestina, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿Qué talento tenías que has ido perdiendo o a lo mejor no a lo largo de los años? Pues yo creo que simplemente era eso, el dibujar, porque nunca se me dio bien jugar al fútbol, jugaba y demás, marcaba goles o paraba goles como portero, pero nunca se me dio bien ningún tipo de deporte también. Las manualidades igual, o sea, cuando había taller de manualidades lo odiaba, o sea, siempre yo veía como gente que hacía como esculturas de caballos súper chulas y lo mío era un churro, ¿no? Entonces nunca encontré nada que se me diese bien. Te lo digo sinceramente, o sea, no es falsa humildad. Pero es que a mí es lo que me gustaba, contar historias, ¿no? Como cómics, como pequeños relatos. De hecho, esto yo lo he contado alguna vez, pero yo, mi madre siempre cuenta una anécdota y yo tengo cierta imagen, o sea, creo que sí es cierta, de cuando te van a buscar las madres o los padres a la escuela y, bueno, a veces se forman ciertos corrillos, ¿no? Y le decían, oye, pues vamos al parque, ya las madres tomamos un café, ¿no? Dejamos a los niños jugando. Y mi madre siempre cuenta que yo cuando pasaba esas cosas, le apretaba mucho la mano y cuando me miraba hacía como, no, por favor, no, no, no. Porque yo era muy feliz en mi pupitre dibujando estos cómics que después no leían más que mis padres, sinceramente. De hecho, tengo recuerdo de un pupitre Pace Cool o de la marca que fuese, que era así todo una pieza, que era pues la mesa de dibujo, ¿no? Abrías la mesa de dibujo y ahí, pues, una pequeña zona de almacenaje y una pequeña silla unida a esa mesa. Y yo recuerdo ahí que me pasaba horas, horas, horas y horas. De hecho, mis padres hace poco, cuando vieron que esto de escribir iba en serio, lo dijeron, ¿no? Como que les sorprendió mucho que un niño tan nervioso y demás, como que de repente cuando me regalaron por rey esa mesa, pues fue como un cambio de chip brutal, ¿no? De que de repente, pues, podía estar toda la tarde del sábado, pues, ahí. Y entonces eso no quiere decir que nunca pidiese yo a mis padres, oye, sácame al parque y demás, pero no, no, no. Creo que ya creo, sinceramente, de verdad, con la mano en el pecho, que ya he ido más veces al parque como padre ahora que como usuario de columpios y toboganes, sinceramente. Bueno, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Y no me digas que ir al cine, que lo damos por hecho. No me digas que leer, que lo damos por hecho. ¿Alguna otra cosa? Pues, mira, tengo un problema. O sea, aquí ya sirvo como para ser como de psicóloga, Nudia. Porque no tengo, verdaderamente no tengo muchos hobbies. O sea, no tengo ningún hobby ahora. O sea, también porque entre que he sido padre y dedico todo el tiempo posible a trabajar, pues la verdad es que no tengo ningún hobby. El hobby se ha convertido en mi trabajo, que es el contar historias, que es el escribir. Entonces, pues la verdad es que no sabría qué decirte porque el tiempo escasea tanto ahora mismo, desde hace año y medio que nació mi hijo, que efectivamente mi hobby es eso, pues ver una película o leer tranquilamente. Pero si me preguntas algo así, oye, algo que no sea eso. O sea, sí o sí tienes que decir algo o si no, con la pistola en la sien, ¿no? Pues no sabría qué decirte. Te diría pasear, cocinar con mi pareja porque es algo que me divierte mucho desde siempre. Pero ya está, sinceramente, es que no tengo nada. No tengo, no practico ningún deporte y eso es algo malo porque sí que cuando vivía en Cuba iba a correr y notaba como muy buenos beneficios. Murakami ha escrito sobre eso, ¿no? Javier Cercas también defiende el ir a correr. Pero yo por ahora mismo, la verdad es que no me mata. La simple idea de salirme a correr me daría pavor. Y entonces es que no tengo ningún hobby. Y no es que... Qué tristeza. Bueno, a ver, pasear, cocinar, cuidar de tu hijo, ¿qué más quieren? Mira, te diría como hobby, Instagram, ¿sabes? Es por decirte un hobby porque no sé la imagen que doy desde fuera, ¿no? Porque tú mismo lo has dicho, como que soy muy activo. Y a veces eso como que se puede interpretar de mira, Tony tiene un montón de tiempo, se aburre y... o le da mucha importancia a las redes. Y no es algo así, simplemente que es como un hobby de ah, pues he leído un libro, me ha gustado, pues tengo ganas de comentarlo, ¿no? O una película y lo mismo. Me imagino que esto le pasa a más escritores, pero hablo de mi caso. Me paso muchas horas solo. Pues sinceramente me paso muchas horas solo y a veces me doy cuenta de que pasa el día, acaba el día y he hablado con mi pareja y con mi hijo, pues lo que se puede hablar con un niño de año y medio. Entonces es casi como una botella en la que pongo un mensaje, ¿no? Las redes sociales y la lanzo al océano. Es como un modo de interactuar con personas. Entonces sí que... Mira, te podría decir que mi hobby se ha convertido en eso. Instagram se ha convertido en mi hobby en el sentido de que, oye, pues tengo 20 eventos libres y me apetece hablar del libro que terminé ayer. Pues lo hago, ¿sabes? Y me lo paso bien también. Me da la posibilidad de conocer y contactar con personas como tú. ¿Sabes? Gente bonita que también comparte desde un territorio de amor, respeto y afición hacia la cultura. ¿Sabes? Que al final yo creo que eso es lo chulo porque yo eso no lo tengo en mi entorno. No tengo amigos que escriban, no tengo amigos que lean. Entonces, claro, termino un libro y no puedo hablar con nadie, con absolutamente nadie. Y si veo una película, lo mismo. Me dicen, no, no hables nada porque igual la veo dentro de un año y no quiero que me hagas spoiler. Y entonces, pues, realmente me di cuenta de eso, de que no podía hablar con nadie de lo que veía y lo que leía. Y por eso yo creo que me abrí Instagram como una tabla de salvación. Bueno, pues a mí me encanta de verdad tu Instagram. Yo, de hecho, te conocí por Instagram porque me gustaba sobre todo... Yo soy muy cinefila. Es verdad que me gusta mucho el cine. Ahora voy menos. Desde la pandemia, desgraciadamente, han cerrado muchas salas aquí en Sevilla y es complicado ir. Además, como que no tengo en mi radar películas que realmente me apasionen, pero sí que soy la loca del streaming. O sea, tengo todas las plataformas y estoy siempre bicheando cosas nuevas. Y me gusta, ¿no? Conocí tu Instagram precisamente por eso, por tus recomendaciones de películas. Y me fío muchísimo de tu criterio, que sepas que... A veces no te comento, pero digo, tendría que comentar a Toni porque esta la he visto, he visto esta serie y también con los libros. O sea, que lo que tú dices es una forma de interactuar con el mundo y de buscar, no sé, ese colectivo, ¿no? Ese club, digamos, esa gente que está cerca de ti y que también le apasiona lo que tú haces. Así que nada, yo te animo a que sigas porque de verdad que... A mí, desde luego, me encanta. Y todas tus recomendaciones, algunas me las apunto y digo, uy, esta vez tengo que verla. Pues te la agradezco porque a veces uno publica... Publica por publicar lo que te digo porque te ha gustado simplemente una película o un libro y no sabes eso a quién lo lees y le interesa a alguien, ¿no? Y a veces... Mira, me pasó justamente hace poco que recomendé una película que yo sabía que ni el tato la iba a ver y mi pareja se reía un poco de mí después en plan de... Es que eso a quién le va a interesar, ¿no? O sea, esa película tan rara. Y digo, pues ya, ya lo sé, pero yo qué sé. A veces sí que después te escribe alguien, ¿no? Y te dice, oye, pues esta película la vi con mi pareja y me gustó. Oye, esta la vi por casualidad porque lo dijiste y le gustó, ¿no? Hace poco también recomendé una de Mastrojani que a mí me gusta mucho, una jornada particular. ¡Ay, qué cosa! Para mí es un 10. O sea, para mí es un 10 de película. Me fascina. Pero efectivamente piensas, ¿dónde voy yo en Instagram, donde parece que tienes que recomendar siempre cosas de Netflix y que se hayan estrenado este último viernes? ¿Dónde voy yo recomendando una película de Héctor Escola, ¿no? ¿Y es Héctor Escola o no, Vitorio Sica? Vitorio Sica, Sofía Loren. Sofía Loren, Mastrojani. ¿Dónde voy yo, no? Bueno, esa escena de las azoteas, yo para mí... Con las sábanas. Bueno, bueno, bueno. Y entonces, claro, pues la recomendé y a la semana me escribió una chica que en la vida me había dado ni siquiera un like. O sea, me seguía desde hace tiempo, pero en la vida me había dado un like y me dice, oye, que como sé que a mi madre le gusta Mastrojani, le gustaba Mastrojani, pues recuperé esta película pero gracias a ti se la puse y nos fascinó, ¿no? Pasamos una tarde domingo la más degradable. Digo, mire, pues qué chulo, ¿no? Al final... Es fascinante esa película. Creo que está el filming. Yo juraría que la di filming. Bueno, yo la tengo en DVD, pero sí que creo que la última vez para verla en HD la recurría filming, creo. Y... ¡Ah! ¡Qué maravilla! Mira, ahora me la he recordado tengo que volver a ver esa escena por lo menos de las chábanas en la azotea. Bueno, ahora que has dicho lo del DVD, ¿coleccionas algo? Pues no. Mira, eso está interesante, ¿no? Porque al principio cuando era adolescente que descubrí el cine y que me convirtí en un cinefilo, pues coleccionaba DVDs, ¿no? Porque era la manera, no existía el streaming y era la manera, ¿no? Y además me gustaba tener... De hecho, en casa de mis padres meditaciones, bueno... todo repeto de DVDs que es una locura. Y después ya cuando me voy a Madrid y demás, lo típico que te traes cuatro, ¿no? Las más imprescindibles o las que quieres volver a ver, sospechas que querrás volver a ver próximamente. Me compré algunas, pero ya entre que empezó el streaming, yo qué sé... Descubres como que... ¿no? Tienes toda una galería de DVDs pensada para hacer el Blu-ray, ¿no? Que efectivamente se ven muchísimo mejor. Entonces, claro, después te compras Blu-rays, pero después entonces sale el 4K y descubres que efectivamente que se ve mucho mejor. Entonces, como que me empecé como a embajonar un poco con el coleccionar cine y curiosamente, yo con lo que me gusta de la literatura, que es, bueno, el pilar fundamental de mi vida desde hace años, y la gente se cree que yo aquí tengo una, yo qué sé, una biblioteca de Alejandría y nada más lejos de la realidad porque yo soy muy fan, muy usuario de las bibliotecas públicas. Porque yo me enamoré de la literatura precisamente navegando, refugiándome en las bibliotecas públicas porque como arca es salvación, podría decir, y no es algo vacío lo de estas palabras. Entonces, la verdad es que sigo recurriendo mucho a ellas en el sentido de que, bueno, como puedes ver aquí detrás mío, tengo libros, pero incluso los libros más fundacionales que más me han dicho, oye, Toni, tú tienes que escribir, ¿por qué no pruebas escribir? Pues muchos no los tengo, ¿sabes? Pero por eso, porque soy un gran usuario de las bibliotecas públicas, un gran defensor de las bibliotecas públicas y de hecho me da mucha pena ver que, no voy a decir que se están perdiendo, pero sí como que la gente que se declara amante de la literatura pues no acude a las bibliotecas públicas, no se cuidan las bibliotecas públicas, ¿no? Y a veces acudes a bibliotecas públicas y ves que casi que son centros destinados a que los estudiantes estudien el examen de la carrera, ¿no? Pero ya está. Y entonces, pues yo siempre soy, de hecho, cada X meses siempre hago algún post en Instagram, ¿no? De ferviente defensor porque es como, ostras, que tenemos ahí un baluarte que hay que cuidarla, ¿sabes? Y que no todo el mundo se puede gastar 20 euros cada semana, digo cada semana porque a mí un libro me dura como cuatro días, ¿no? Y entonces, claro, pues no me puedo gastar 20 euros cada cuatro días y hay gente que me dice, no, es que yo no leo porque es caro y es como, no lees porque no quieres, ¿sabes? Porque otra cosa, no, pero en este país buenas bibliotecas públicas creo que tenemos. Buenísimas, además. Al menos en las comunidades autónomas donde yo he vivido hay muy buenas bibliotecas públicas, entonces, no, si no lees es porque no quieres, ¿sabes? no mientas, no, es que recurro a la piratería porque le eres caro, no, 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 o sea, recurro a la piratería porque es un delincuente, porque ir a la biblioteca pública es súper sencillo, o sea, yo puedo entender, ¿no? Si vives, yo que sé, en un pueblecito y tienes que coger un coche que está en la biblioteca pública más cercana a 40 minutos, mira, te lo puedo entender, pero sinceramente, o sea, creo que es el, no es el, no es el caso más mayoritario que hay aquí en este país, ¿no? Entonces, pues, pues eso, yo siempre soy un perviente defensor de bibliotecas públicas y eso hace, pues, que no tenga una biblioteca lo más extensa que me gustaría. A veces no te creas, ¿no? Que a veces digo, joder, me gustaría como recuperar esa novela o releer ese párrafo, ese capítulo y ahí justamente no lo tienes, ¿no? Tienes que ir a la biblioteca, pero bueno, pero es un daño menor, ya te digo. Entonces, no, coleccionar no coleccionó nada, sinceramente. Creo que también tenemos poco espacio, o sea, ya no tenemos espacio para acumular tantos formatos, es que si es el VHS ya ni te cuento, pero que si el DVD, que si el Blu-ray, que ya es imposible, ¿no? y también, sí, totalmente lo de espacio. Yo, por ejemplo, hace poco veía una conferencia en YouTube que te recomiendo encarecidamente de Javier Marías que dio en la Fundación Mafre sobre su biblioteca, ¿no? que era un ciclo que se hizo hace años de que iban escritores consagrados y explicaban pues cómo era la biblioteca de su casa. Y entonces, pues Javier Marías, imagínate, ¿no? El pisazo que tenía Javier Marías con la biblioteca que tenía Javier Marías y tanto es así que los operarios de la estantería nueva que se compró, ¿no? Cuando se fueron a colocársela, le dijeron, oye, si nos dejas hacer una foto y ponerla en el catálogo, te reducimos el precio, ¿no? Y Javier Marías dijo, ah, pues sí, claro. Claro, o sea, yo veo esas fotos y se me cae la baba de la envidia, ¿no? Veo también la biblioteca de Reverte, ¿no? De Arturo Pérez Reverte y que dice que tiene como 150.000 ejemplares y me muero de la envidia. Pero primero por mi piso, por las condiciones en las que vivo, pues ahora no es posible tener esa colección, ¿no? Y respecto a los DVDs, lo que te decía también es que yo que sé, primero que queda Caduco enseguida, ¿no? Por la calidad de imagen y demás. Y después también me gusta un poco como alguien que vive de alquiler y que se ha mudado varias veces, con un poco la ecología en el día a día, ¿no? Ecología en el sentido de lo material que no necesitamos. Oye, pues igual si se me antoja ver una película, pues la busco expresamente, ¿no? En las bibliotecas o si se me antoja mucho, muchísimo me la compro, no me malinterpretes. Pero creo que esas cosas hay coleccionar por coleccionar, ¿no? Es que tengo un arca de mil DVDs pero no he visto la mitad de los DVDs que a mí me parece un poco absurdo, ¿no? Ese coleccionar por coleccionar. Sí, creo que ya... Respetando siempre todo, ¿eh? Ya no hay espacio para tantísimo formato. No, claro. Bueno, si tuvieras que elegir entre la literatura y el cine, ¿con cuál te quedarías? ¿O son dos amantes ya totalmente irrenunciables? Igual me quedaría un poco más con la literatura, pero a ver, ¿qué es lo que se llama Interpretes? Simplemente que el cine pues también te reporta muchas frustraciones, no mucho dolor, al menos a mí en mi vida privada, ¿no? Porque es muy difícil levantar proyectos de cine, entonces como que me ha reportado mucho dolor y la literatura me sirvió en un momento dado, no como válvula de escape porque la literatura ya estaba ahí, pero sí como hogar, ¿no? Encontré como que de repente los libros me dialogaban de una manera que no encontraba en el cine, en las películas. También a la hora de contar historias encuentro que no es el mismo Tony el que vierte cierto sentimiento, cierto pensar en una novela que el que el que vierte en un guión de largometraje, ¿no? O en un cortometraje. Entonces como que de repente he encontrado un hogar en la literatura desde hace años ya y me siento tan a gusto en este mundo que la verdad es que gustándome el cine mucho, muchísimo y siendo un gran cinéfilo y habiendo hecho cine si tuviese que quedarme con una sola igual con la literatura pero vaya que creo que tener que escoger entre las dos sería como ¿qué escoges? ¿no? Mamá o papá es como cruel es como que no tienes por qué quedarte con una es como la gente un poco freaky de la ciencia ficción que a veces nos preguntan ¿pero qué prefieres Star Wars o Star Trek? Y dices pues yo disfruto ambas la verdad es que me gustan las dos sagas entonces ¿por qué tengo que escoger? ¿no? Puedo ver ambas entonces me parece me pasa un poco lo mismo ¿no? Sí creo que son dos dos formas de contar historias diferentes pero al final es lo mismo es contar historias ¿no? Sí, sí de hecho eso es tremendo lo que dices es tremendamente interesante ¿no? porque efectivamente son maneras muy diferentes de contar historias de hecho a mí me decepciona un poco de la literatura más contemporánea no toda por suerte pero sí de muchos libros ves que son solo novelizaciones de series y películas que el escritor no ha podido hacer ¿no? y como que ves cierta huella de que el escritor hace esa novela porque no puede hacer una película o una serie y casi que lo único que espera de ese libro no es emocionar o entretener o contar una historia sino que le compren los derechos de adaptación y que la novela es prácticamente un guión novelizado y a mí esas cosas me decepcionan ¿no? porque porque son dos lenguajes distintos claro o sea si quieres hacer una serie es muy lícito pero hace una serie o sea escribe el guión de una serie levanta el proyecto o intenta levantarlo pero no sé como que notas eso ¿no? que son meras novelizaciones y me da mucha rabia me da mucha rabia por suerte ambos medios es verdad que dialogan muy bien ¿no? en el sentido de que por ejemplo la gente ahora las series ¿no? que están tan en boga ¿no? yo creo que incluso por encima de los largometrajes y te das cuenta del porqué ¿no? porque las series se usan la estructura de las novelas antiguas entonces claro es como por eso te llama la atención tanto una serie porque utiliza las herramientas de la novela antigua ¿no? el creador de The Wire que es una de las grandes series de la historia y quizá la mejor de todas lo dice ¿no? que él cuando escribía los guiones él estaba escribiendo una novela polícica con lenguaje de guión ¿no? pero en cuanto a estructura y en cuanto a descripción de personajes y todo era una novela y efectivamente ves la serie y así es ¿no? entonces eso también está muy interesante ¿no? el ver cómo dialogan ¿no? también el uso de los cliffhangers en la literatura ¿no? ves que hombre que descaradamente son de serie y está bien ¿eh? o sea porque al final hay que atrapar al lector y es obvio que ahora como escritores novelistas pues estamos luchando contra la atención del streaming de los videojuegos o sea que hay que captar la atención ¿no? pero efectivamente tú ves esos cliffhangers ¿no? desde el código da Vinci de ves ese uso de terminar cada capítulo con un cliffhanger que dices ostras esto es de serie ¿no? que se va fundido a negro o cambia de repente a otra situación o sea que bueno eso también está interesante ¿no? ponerte a analizar estas cosas yo la verdad que en esto pierdo no voy a decir que pierdo mucho tiempo sino que invierto mucho tiempo pues cavilando ¿no? estas estas dos formas de entender y de cómo dialogan cine y cine televisión y literatura me gusta mucho literatura te voy a poner en un brete ahora una única película favorita que tuvieras que salvar del mundo mundial una ahí lo lo tengo claro el secreto de sus ojos de campanela en verdad esta suerte de tetralogía que tiene campanela con darín me parecen las cuatro unos peliculones imprescindibles pero es cierto que si tuviese que quedarme con alguna sería esa con el secreto de sus ojos la veo una vez al año siempre tengo como esa cita con ella y es que siempre descubro algo distinto es una película para mí excelente excelente tanto artística como técnicamente es que es perfecta estas cosas aquí ya empiezo como estas cosas que solo ves cuando la llevas vista 20 veces pero por ejemplo hay una escena en la que están en el despacho él y ella y se nota cierto feeling en la conversación el diálogo es simplemente profesional y hay una rosa en un jarrón del escritorio de ella que el plano se mueve y entonces se sitúa la rosa justamente en la americana de Darín como si fuese en la solapa el típico galán antiguo con la flora aquí en la solapa de la americana pero porque entra dispuesto en esta escena pues a pedirle una cita a la chica y todo pero en medio del diálogo como que se da a entender que ya Darín no le va a pedir la cita a la chica que la chica además le dice que se va a casar o así te lo recordar y entonces el plano siguiente si te das cuenta la rosa ya está movida claro esto no es baladí o sea esto es algo muy hecho a propósito porque además tú ves que está exquisitamente bien rodada esta película o sea no es algo que dices no es que tenían pisa por rodar y rodaron al tuntún y fue la suerte no 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 porque qué casualidad que justamente cuando el diálogo cambia se produce este cambio en la escenografía entonces son este tipo de detalles que me hacen estar siempre alerta y después también esta cosa de conjugar también que sabe Darín en la teotología realmente pero en esta en particular ya que es lo que estamos hablando de combinar drama y comedia y en esta encima añade suspense que dices pero cómo haces esta barbaridad de película cómo la la haces tan bien que después reír de repente en un diálogo después al instante siguiente estás llorando y al instante siguiente hay un momento de intriga un asesinato y dices pero cómo puede ser que haya tal genialidad en cada plano en cada frase y en cada en cada línea o sea es mágica es excelente claro porque aquí a tu pregunta lo fácil es decir el padrino 1 el padrino 2 que objetivamente son las mejores películas de la historia del cine pero a nivel después subjetivo yo esto lo aprendí de la serie Dawson Crece ya ves tú qué referencia más intelectual el personaje de Dawson quiere ser director de cine y hay un momento donde le preguntan cuál es tu película favorita y no recuerdo cuál dice pero bueno dice pues la típica yo que sé el tercer hombre el acorazado poten alguna así muy conocida y le dicen no 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 cuál es la mejor película para ti cuál es aquella que ves cada poco tiempo siempre te sigue gustando y siempre te sigue emocionando y entonces dice ah vale pues tiburón y entonces claro pues yo ante esta pregunta siempre respondo claramente el secreto de sus ojos porque me parece ya te digo una maravilla qué bueno ha sido fácil entonces bueno tengo que volver a verla para ver la escena de la de la rosa así mucho eso ya te digo casi en cada escena o sea de hecho así a modo friki te podría escribir un yo que sé un libro de ensayo de por qué es tan buena película o sea es que me parece brutal realmente es brutal bueno también cuenta con la baza de Darín que es hombre menudo claro sí sí de hecho él lo dice que en la preproducción cuando decían hombre qué hacemos cogemos a un actor y lo hacemos más joven en los flashbacks o cogemos a un actor y lo envejecemos y él decía ostras es que lo malo de tener a Darín que finalmente lo envejecieron él es que estaba estupendo el tipo en cada una de las situaciones o sea da igual si lo pones joven mayor e incluso andrajoso de que no se ha duchado es que está aún cada vez más sexy y es que verdad es que realmente es un actor de estos improbables es brutal es brutal bueno a ver el común de los mortales sabemos lo que es un guionista lo que es un director de cine pero qué hace un realizador audiovisual definenos tu trabajo de realizador audiovisual a ver pues esa faceta la tengo un poco aparcada sinceramente porque últimamente ya estoy más más metido esto hace un par de años en la escritura pero yo mi experiencia era pues eso pues el ser cortometrajista ¿no? el tienes un proyecto es que lo escribes y después te dejas la vida y la salud para levantar dicho proyecto ¿no? y cosa que es muy difícil o sea realmente Soderbergh decía ¿no? de que en el cine tú tienes 10 proyectos y suerte si sale uno y efectivamente es así te quita mucha salud y mucha paz mental el cine a la hora de hacerlo pues son todo peleas todo disputas todo batallas es una guerra constante y yo por ejemplo mi experiencia como cortometrajista la última sin ir más lejos es Tránsito que me costó pues yo que sé tres o cuatro años levantarlo y después también el rodaje tuvo complicaciones la pospo también encima después justo cuando lo estrenamos llegó la pandemia entonces pues bueno eso complicó la distribución de hecho tanto es así que justo días antes de la pandemia nos seleccionaron para un festival en Arabia Saudí y pasó toda pandemia yo ya ni me acordaba sinceramente y hicieron ese festival finalmente y nos premiaron y y ahora el cortometraje está en Frixolet desde hace un par de semanas un mes está en Frixolet ahí para el público para que lo pueda ver la gente y y muy contento con esa salida pero por ejemplo tengo otro proyecto que también me cogió cuando la pandemia pero en este en este proyecto estaba en preproducción es decir habíamos conseguido ya una actriz además era una actriz que a mí me encantaba que era ideal que tenía muchas ganas de trabajar con ella y llega la pandemia y claro pues se detiene ¿no? y lo íbamos a rodar como dentro de dos semanas y claro pues con la pandemia después con las complicaciones que tenían los rodajes en plena pospandemia pues la verdad es que ya no sentí que esa necesidad también imperiosa también también un poco por la sinopsis de lo que iba ¿no? de que no lo voy a contar aquí pero bueno que iba de un tema que ya estaba un poco solucionado ¿no? en 2023 ya ese tema no había esa esa prisa por contar esa crítica social por hacerse crítica social entonces pues bueno pues ahí se quedó el proyecto y eso me da mucha pena ¿no? porque a veces ahora que está tan en boga en el mundo de la ciencia ficción esto del multiverso a veces pienso bueno seguro que hay un Tony donde que no le afectó la pandemia ¿no? donde no hubo la pandemia y logró hacerse corto y hoy en día pues igual no tiene no está a punto de publicar una primera novela sino igual pues un primer largo ¿no? yo que sé también a veces pensar estas cosas también es una pérdida de tiempo pero como te comentaba al principio de mi respuesta pues básicamente mi experiencia era eso cortometrajista que eso es laborioso es dar trabajo también a gente porque esa es otra cosa ¿no? que la gente tú dices cortometrajista y se piensa que es pues darle bocadillos de atún a la gente y darle muchas gracias y no, 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 no o sea, eso es el cortometraje que haces en la escuela o que haces antes de ir a la escuela de cine pero yo en mi caso cuando te hablo de ser cortometrajista o de hacer cortos era pagando a gente no solo pagándoles obviamente porque están trabajando sino además darles de alta cuando das de alta ya tienes que estar pues reconocido por el ICANO por el ministerio entonces pues bueno te hablo de toda una labor también empresarial que no te viene el caso porque tú te sientes más artista ¿no? no te gusta tanto eso entonces bueno líos de contratos ¿no? de contratos de servicios de seguros de rodaje entonces pues bueno toda esa parte más empresarial en la que uno ya no se siente tan a gusto ¿no? la parte más gris digamos ¿no? sí del audiovisual que a ver que soy alguien afortunado que en el último cortometraje pues tuve ahí alguien que me ayudó una productora que me ayudó pero bueno aún así te tienes que comer mucho de todas maneras es que el mundo audiovisual me parece complejísimo complicadísimo sí sí realmente sí sí ahí creo que hay un universo en el que no hubo pandemia y en el que todos seguimos otro camino totalmente distinto si te consuela yo lo pienso mucho también ese tema es que a veces como totalmente absurdo ay sí es que a veces como juego intelectual ¿no? uno lo piensa pero al final dices bueno es una pérdida de tiempo ¿no? yo que sé al final también suerte que solo fue una pandemia ¿no? que no es una una guerra o una algo aún más grave un cataclismo entonces pues bueno pues mira es lo que hay lo que nos ha tocado hay que doble bueno vámonos a la escritura pura y dura tengo aquí delante en mi mesa de trabajo tu libro morir el último tabú fue tu primer libro que como decíamos se publicó en el en el 19 y es una recopilación de entrevistas sobre sobre la muerte a representantes de las principales religiones y corrientes espirituales tenemos aquí el catolicismo el hinduismo el sufismo el taoísmo judaísmo bueno en fin yo reconozco que me lo he papeado literalmente cuando digo papeado los oyentes saben a qué me refiero porque lo digo mucho en mis contenidos que que me lo he bueno me lo he bebido en un fin de semana me ha parecido súper divulgativo y aunque a priori es un tema de la muerte que a mí no me apasiona especialmente sí me ha gustado muchísimo entender desde el punto de vista de otras religiones qué pasa en el en el más allá y una de las cosas que salen también en tu libro de uno de los entrevistados que te dice que como que tú eres tan joven y que con la juventud te crees todavía muy eterno cómo se te ocurrió abordar precisamente este tema de la muerte que ya es como para personas digamos un poco más maduritas pues mira a ver desde la génesis ¿no? el proyecto yo por uno de mis trabajos que es como cámara uno de los muchos que tengo porque al final uno ya no sabe de lo que es pero uno es como cámara y yo por mi trabajo estaba en contacto mucho con líderes espirituales ¿no? pues de diversos de diversas filosofías espirituales religiones y siempre me llamaba la atención cómo abordaba cada uno de esos pensares cómo abordaba el tema de la muerte y pensé qué interesante sería unar todo esto todo este conocimiento en un solo conjunto ¿no? entonces como al principio pensé ah pues igual estaría bien hacer un documental pero este pensamiento me duró yo creo que diez segundos porque al final como te comentaba el cine no es solo caro sino después hay como pequeñas complicaciones que me hubiesen como yo que sé ennegrecido un poco la experiencia en el sentido de que imagínate yo quedo con un entrevistado pues obviamente ya no es solo que le vaya bien a él y a mí sino además que le vaya bien al cámara al sonidista al de producción etcétera además en un sitio que sea visualmente chulo para el de cámara que tenga buena sonorización para el de audio que lo podamos conseguir o por poco precio o gratis a ver en qué lapsos de tiempo nos lo dejan o sea entra en juego toda una serie de condiciones que digo buf es que al final a mí lo único que me interesa sinceramente lo que me interesaba era hablar con estas personas tan interesantes a priori y entonces pensé pues mira pues por qué no un libro de entrevistas hacía poco además pues las casualidades de la vida que había leído un libro de entrevistas a guionistas y la verdad que me había parecido muy interesante muy dinámico porque al final cada X páginas pues cambias de personaje el formato de entrevista se me hacía como muy ameno y pensé oye pues por qué no replicarlo aquí así es yo quedo con esa persona pongo la grabadora en medio y ya está ¿sabes? y nos olvidamos y efectivamente yo creo que fue un acierto porque por ejemplo con el líder del sufismo pues me invitó a su casa estuvimos ahí en el jardín tan agradablemente conversando que aún no yo lo recuerdo como algo muy 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 chulo con el el lama por ejemplo pues me invitó a la casa del tíbet ahí en barcelona y lo mismo estuvimos ahí en el gompa en la sala de meditación budista los dos sentados además en una hora en la que la casa del tíbet estaba cerrada entonces él y yo y que te ves desde fuera y dices pero ¿qué hago yo hablando con un lama? al final la situación fue súper gratificante súper chula y entonces todo este tipo de situaciones que me gustaron mucho entonces yo ahora cuando recuerdo el libro Morir, el último tabú aunque está muy lejos de lo que después va a ser mi obra ya como novelista porque es un libro de no ficción pero guardo un muy buen recuerdo y tengo mucho cariño por todo lo que supuso ya en sí el making of de la obra que fueron unos meses apasionantes de anécdotas sin igual después también pues el tema de la editorial de cómo contacté de repente con Colima y cómo me abrieron las puertas toda la promoción que me lo pasé bomba me lo pasé bomba dando entrevistas con la muerte con anécdotas también curiosas como que me presentaron como Tony el experto sobre la muerte y yo experto de nada pero bueno cosas curiosas anécdotas que la verdad es que te la hacen pasar bien son chulas son bonitas y cosas ya te digo muy gratificantes pues mira yo reconozco que después de leer morir el último tabú me resuena mucho el taoísmo esa es una de las cosas chulas porque a mí hay gente que me dice ay pues mira he leído tu libro y después me fui al LifeNac y compré el libro sobre los espíritus sobre el espiritismo ah pues muy bien oye pues he leído tu libro y oye que me ha dado por acercarme a un sitio de budistas pues muy bien y de hecho eso me gusta porque yo no soy religioso yo no estoy adscrito a ninguna corriente espiritual ni a ninguna religión o sea pero me gusta me gusta que al final pues oye pues si ha servido para abrirte la mente y yo sé que sé compartir conocimiento que al final todos esos pensajes que recoger el libro son muy lícitos son muy bonitos todos hablan del lenguaje del amor o sea que al fin y al cabo pues oye pues qué chulo pues adelante o sea al final quién sabe dónde vas a acabar si dan ganas de es verdad te das cuenta de que todas las religiones hablan prácticamente de lo mismo y dan ganas de tirar del hilo es verdad que dan ganas también de eso de abrir otras puertas y de asomarse a otras religiones yo reconozco que también soy a confesional sí que creo que hay una fuerza superior llámalo energía llámalo vida universo lo que sea pero es verdad que no proceso ninguna religión concreta ¿tú qué crees que que nos pasará a los que no tenemos un credo concreto seremos juzgados por alguna religión en el más allá o cómo será cómo te lo imaginas porque a mí es una como una incógnita que me ha surgido al leer tu libro digo y yo que no profeso ningún credo por cuál por cuál de estas interpretaciones en el más allá me regiré ¿no? o sea se regirá mi espíritu mi alma aquí me hizo gracia una respuesta que está recogida en el libro del lama que dice da igual lo que creas al final te va a tocar esto ¿no? sí al final vas a morir igualmente o sea defendiendo su corriente en plan de oye da igual si no crees en lo que te estoy contando del tema de la reencarnación porque ya te lo encontrarás pero yo mira esta pregunta me hacían ya te lo puedes imaginar en cada entrevista del libro y yo cada día respondía en una cosa distinta o sea en el sentido de que había días que me levantaba como muy muy conectado ¿no? con el universo y pues decía hombre yo creo que sí ¿no? que hay algo tal días en los que igual me cogía menos espiritual y decía pues yo que sé a veces cuesta creer ¿no? en esto yo claro a veces dices no sé si es que quieres creer o si es que realmente lo sientes yo sí que siento que algo algo va a haber no sé qué qué versión qué punto de vista pero yo sí que siento que que aquí no se termina todo ¿no? que hay evidencias además yo creo que evidencian que hay algo más algo más allá y y a mí esto me llama la atención y me lleva a pensar que bueno que que por qué no ¿no? al menos estar abiertos a esa posibilidad y algo que me gustó del libro es que da igual la versión pero todas te dicen oye puedes empezarte a construir un buen mañana ya hoy ¿no? o sea no hace falta que te tires de los pelos por algo que has hecho hace 20 años sino ya desde ya puedes empezarte a construir un buen mañana ¿no? para da igual qué versión haya te encuentres un algo positivo ahí y entonces eso me gusta porque me parece un mensaje muy positivista ¿no? me parece algo bueno en plan de que desde hoy pues puedes empezar a elaborar un buen mañana ¿no? somos arquitectos del mañana esa frase me gusta del espiritismo en el sentido de que sin nada moralista pero en el sentido de que oye pues si puedes hacer el bien o al menos no hacer el mal ya es mucho ¿no? si puedes dejar las cosas solucionadas con los tuyos ya es mucho ¿no? si puedes ayudar contribuir a que el planeta sea un poco menos malo ya es mucho ¿no? entonces eso me gusta porque te lleva a intentar ser la mejor versión de ti mismo y yo creo que eso mal nunca te va a hacer sí o sea aunque después no te encuentres nada y sea todo un chasco mal el haber transitado esta vida intentando ser la mejor versión de ti mismo creo que ya va a ser mucho muchísimo yo bueno yo creo que algo hay y yo como el lama ya ya veremos desde luego algo nos vamos a encontrar vaya usted a saber que pero pero bueno es muy interesante la verdad es que me ha resultado un libro muy interesante bueno cuéntanos tu proceso creativo tanto para escribir novela como en tu caso también para escribir guion difiere es similar se aborda de forma distinta como lo haces como dices wow me ha surgido esta idea como la pongo en pie pues mira es algo que creo que es bueno que es que soy como muy racional y entonces enseguida lo llevo todo los pies los mantengo siempre en el suelo y enseguida lo bajo toda tierra ya yo tenía una profesora de guion ahí en la escuela de Cuba que me lo decía teníamos que escribir un guion por parejas y me junto con el más etéreo el más el más globo que estaba en los cielos y me dice no hacéis una buena pareja porque tú vas a coger ese globo y lo vas a bajar constantemente al suelo y yo en ese momento como que me lo tomé un poco mal porque era como que me estás diciendo que no puedo soñar que no puedo ser yo también aquí un viva la vida pero creo que es algo bueno para llevar los proyectos a buen término esto no quiero que se me malinterprete también de otra manera puedes llegar a buen puerto los proyectos pero creo que al final toca sentarse toca sentarse y oye ¿cuál es la idea? vale pues voy a intentar escribir esto me da para un storyline vale ¿quién es el protagonista de esta historia? esto vale ¿cuál es el conflicto de este protagonista? vale pues yo creo que esto ¿no? vale ¿la estructura cuál sería? entonces esto yo siempre me ha llevado mucho a ser muy muy racional entonces yo igual porque vengo del guión claro en guión se destiran mucho los documentos menores porque como igual ya tienes que presentarle enseguida la idea a un productor no a un director para que se implique en tu guión entonces enseguida pues el storyline la sinopsis el tratamiento entonces claro ¿qué pasa? que cuando intenté probar suerte en el mundo de la narrativa pues yo seguí con mi método de guión ¿no? entonces yo soy muy cuadriculado y hago mucho los documentos menores muy eso el storyline la escaleta entonces claro estas cosas esta división ¿no? que te dicen no me tú eres escritor de brújula de mapa tremendamente de mapa otra cosa es que no me dejé ciertas sorpresas ¿no? en el sentido de que si yo pongo el GPS para ir de Madrid a Barcelona aunque escoja ir o por poblaciones o por autopista oye pues si de repente me apetece pararme en la en la estación de servicio y tomarme un café pues me lo tomo ¿no? entonces mis escaletas no son muy rígidas aunque lo son pero un ejemplo ¿no? imagínate en la escaleta igual hay un nudo de acción que puede decir y el protagonista aquí ahora se encuentra a la chica conversan I feeling ya está igual esa es la notación de la escaleta y ya después cuando me lanzo a la primera versión pues ya veo ¿no? si si es que se encuentra esa persona porque está trabajando en tal sitio o si es algo casual o ¿cómo se dan cuenta? ¿no? y ¿cómo terminan conversando? entonces eso en el sentido de que la estructura sí que soy bastante férreo pero después los pequeños nudos salvo los obviamente los giros principales que sí o sí tienen que acontecer ¿no? como este se muere o este pasa tal cosa o ocurre tal tal acontecimiento que sí que obviamente soy más férreo sí hay cosas que me permiten un poco más de libertad porque sé que cuando llegue ahí como habré estado acompañando a los personajes pues 100 páginas 200 páginas las que sean encontraré la forma idónea para encontrar eso entonces yo soy eso soy como muy cabal en los procesos creativos igual demasiado pero es que es lo que lo que a mí me sirve sinceramente yo esa cosa te la habías encontrado tú también Nuria de escritores que dicen no yo igual no escribo en 6 meses pero de repente me siento y te saco 10 páginas ¿no? a las 3 de la mañana no, no yo no yo eso no no soy así yo me pongo mis horarios y de hecho si por ejemplo imagínate a las 3 de la mañana me viene una idea pues no hablo el ordenador o sea me la anoto pero ya al día siguiente como si fuese un trabajo de oficina cuando hago el portátil y demás entonces lo lo llevo a cabo ¿no? pero intento eso que sea un trabajo con horario establecido al 100% dentro de lo posible obviamente vale eres entonces metódico con GPS podríamos decir sí, sí, sí no, muy metódico pero también es porque porque fue el método de cuando empecé a escribir guiones ya en la escuela de cine fue el método que yo encontré que a mí me servía pues para realmente poder escribir ¿no? porque esta cosa de tienes que presentar un guión yo que sé dentro de X meses yo mi método era ese no era el esperar a que me visitas en las musas de hecho ahí está la típica frase de Picasso que las musas te cojan ya trabajando entonces obviamente ¿qué pasa? que eso te lleva que a veces hay jornadas un poco no frustrantes porque al final ya es parte del oficio pero que igual estás pues más mirando la pantalla o revisando los documentos menores porque no estás muy inspirado ¿no? ese tipo de cosas pero bueno también es parte del oficio como te digo y es lo que hay pero sí soy muy muy cuadriculado igual también es verdad que en un guión tienen que estar las cosas más atadas porque al final un guión no deja de ser un trabajo en equipo que es lo que decíamos antes es un lenguaje audiovisual que requiere de un montón de cosas más entonces no te puedes permitir salirte ni un pelo porque claro no es como una novela que da igual da igual la ropa que lleven la ambientación todo vale en la novela pero claro un guión es más complicado porque tienes que hacerlo luego posible con la cámara y luego posible en un escenario real claro entonces claro igual pues si en lugar de guión no hubiese venido el guión y ya me hubiese lanzado la novela pero yo viniese pues de otro campo pues igual escribiría muy distinto ¿no? y eso no es ni mejor ni peor eso también lo quiero dejar claro ¿no? porque a veces parece como que entonces te quieres casar con un método de escritura y te crees que los escritores que no escriben así como tú en este caso de mapa son malos nada más lejos de la realidad de hecho hay grandes escritores que son de brújula o sea que al final es simplemente este el método que a mí me sirve para llevar a cabo mis proyectos o sea que ni mejor ni peor no 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 hay fórmulas mágicas en la escritura y de hecho todos los procesos creativos son válidos porque escribimos como somos y yo me doy cuenta después de todas las entrevistas que hago a los escritores que pasan por contraportada digo madre mía cada uno es un mundo ¿no? y cada uno escribe de una forma totalmente distinta bueno eres del club de los escritores con gato ¿qué te enseña tu silvio tu gato silvio que anda por ahí durante la grabación sí de hecho está justo detrás de la pantalla o sea de hecho está ahí el brazo el brazo lo saca de vez en cuando y me intenta dañar el portátil o sea que estoy un poco con cuidado pues mira aquí Ramiro Calle te contestaría que el gato pues le enseñe a estar en el instante presente ¿no? a no divagar la mente al pasado ni al futuro yo no voy a ser tan etéreo ni tan de escritor cursi de ahora ponerme aquí a filosofar mucho pero sí que te voy a decir que me ayuda muchísimo silvio en el día a día finalmente porque yo nunca había vivido con animales nunca había sido muy fan de los animales no tenía nada en cuenta de los animales pero simplemente pues bueno en mi casa en casa de mis padres nunca habían nunca habíamos tenido animales y bueno pues ya no no crecí con esa necesidad ¿no? a veces iba a casa de amigos que tenían perro y no les acariciaba aunque me decían oye acarícialo no la verdad es que era bastante como frío y mira tú por dónde pues bueno al final pues la vida te pone por delante a Silvio ¿no? que lo adoptó mi pareja sin preguntarme pero bendita bendita locura ¿no? en el sentido de que en el día a día me ayuda un montón me hace mucha compañía normalmente escribo con él sobre mis piernas y y me hace sentir bien sinceramente o sea que ahora en verano también pues bien en verano un poco menos y yo también lo agradezco porque ahora ya está está grande ya no es como el gatete que llegó a casa entonces ahora ya está grande a veces se cae de mis piernas por eso porque ahora mismo que se mueve se cae bueno es un drama que me araña un montón pero pero sí yo te diría que más eso más es como esa compañía ese sí esa compañía que me pone de buen humor o sea no te voy a decir que es un antídoto inmediato de que lo miro o lo acaricio o me mira y ya me pongo uy de excelente humor pero sí que me me saca la sonrisa me ayuda a ser hasta optimista esto me ayuda mucho porque como paso tantas horas solo aquí encerrado en casa pues bueno pues me me sirve me sirve de Sancho Panza porque a veces uno se siente aquí como muy luchando contra monos de viento y se pregunta mucho de oye yo esto estaría perdiendo el tiempo escribiendo esta novela de 400 páginas esto le interesa a alguien y entonces pues bueno pues te sientes menos solo te sientes arropado una compañía silenciosa independiente yo miro de vez en cuando al suelo porque mi gata Priscila está esta que se muerde calor tirada en el suelo así con las patas para arriba intentando buscar algo de fresco pero nada en verano en Sevilla pues te puedes hacer una idea no no así que yo prefiero que no se suba se sube en invierno es verdad que en invierno sí se sube a mis piernas pero ahora en verano mejor que no la verdad bueno bueno Tony estamos ya terminando para acabar nos puedes adelantar algo de tu primera novela bueno sabemos que sale con Planeta en el año 2024 que es obviamente con la editorial Planeta es ficción algo que nos puedas contar si quieres del making of de cómo llegaste a Planeta de cómo has saltado de la no ficción de morir el último tabú a de repente historia de ficción a ver mi ambicio siempre fue ser novelista o sea lo que pasa es que como fue un proyecto así tan personal tan inaudito morir de un tabú pues bueno pues salió como salió y te lanzas a la piscina ¿no? y todo bien súper contento con ese proyecto pero yo mi ambición mi interés siempre fue ser novelista contar historias de ficción a los demás entretener y emocionar ese siempre es mi objetivo entonces pues no te puedo contar gran cosa la verdad no te puedo contar nada porque igual me pillaría los dedos entonces prefiero no decir ni sinopsis ni título ni nada pero bueno es un proyecto en el que estoy embarcado yo creo que incluso antes de morir el último tabú o sea imagínate lo que pasa es que bueno estuvo muchos años en el cajón no por nada porque la verdad es que a mi proyecto me encantaba pero bueno eso como que como escritor novel que tienes a veces como dos tres manuscritos ¿no? iba moviendo cada uno con sus tempos distintos y casualidades de la vida yo creo que no te puedo contar nada específico porque entonces te haría spoiler pero hay algo muy concreto de esta novela que tuve que reescribir después de ser padre ¿no? con todas estas nuevas experiencias que me está abriendo la vida y entonces lo he entendido ¿no? que claro que era una novela que por el motivo X nunca había sentido que era el momento idóneo de moverlo hasta que fui padre y y justamente pues mira pues conseguí que me abrisse las puertas la agencia Hanska y yo súper contento porque la verdad es que estaba súper súper feliz de estar con ellos en el sentido de mira para que veas si soy cuadriculado que cuando decidí mover el proyecto y esto te lo cuento a ti en primicia creo que no se lo había contado ni siquiera a mi pareja no sé de que cuando decidimos el proyecto realicé una lista ¿no? de bueno de agencias editoriales a las que yo creía que podía interesar ese manuscrito ¿no? y el primero te prometo que esto es así en el primer puesto estaba agencia Hanska y hace poco me salió entre los papeles esa notación y qué ilusión me hizo ¿no? porque fue como jo como que había un pálpito algo de decir es que yo creo que esto tiene que gustar a la agencia Hanska y mira para que veas que no es nada de no ellos ya te conocían igual por Instagram ya como tienes seguidores no esta cosa que a veces hay gente que lo puede malinterpretar no 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 o sea yo ya había presentado un manuscrito antes a la agencia Hanska y no me lo habían aceptado o sea de hecho ese manuscrito que no me habían aceptado lo presenté dos veces una porque lo presenté por por presentarlo y la segunda porque fue como no 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 como no he recibido respuesta por si acaso fue a spam voy a volver a insistir ¿no? y y no no simplemente es que no tocaba ese manuscrito no o sea no tocaba creo que es un buen manuscrito pero no tocaba y este pues pues ya sí conseguí conseguí eso firmar con Hanska he aprendido un montón de Justina de mi agente pero un montón la verdad es que es una profesional como la copa de un pino es una gran persona pero además como profesional es que es un es grandísima tiene un conocimiento o sea un montón ya no solo del sector editorial sino además de cómo contar una historia ¿no? tanto es así que hay un momento en el que cuando ya había firmado con ellos y demás que me dice ostras yo creo que sobre esta página y esta página estaría bien un capítulo o un párrafo donde tal personaje pensara tal tal cosa ¿no? recordara tal cosa y después lo lees y dices ostras qué razón ¿no? o sea qué visión de conjunto ¿no? y de ir después a lo macro que ha tenido ¿no? y efectivamente o sea realmente ese personaje necesitaba ese detalle en esa parte o sea para que te hagas una idea de lo concreto y nada después pues imagínate cuando encima la novela interesa la editorial Planeta pues te iba a decir estoy cumpliendo un sueño pero es que yo creo que ni un sueño o sea yo ni en el mejor de los sueños me hubiese hubiese pensado que mi primera novela podía interesar al Planeta ¿no? que vería la luz con Planeta entonces estoy viviendo lo inimaginable pero está siendo súper bonito súper bonito y porque una de las enseñanzas que me estoy llevando es que esto de la literatura te crees como que es algo muy individual un trabajo de estar aquí tú solo hablándole al mundo y para mí me he dado cuenta de que es un oficio en equipo un trabajo en equipo porque al final ya no es solo el feedback de la historia que te den la gente la editora sino además es como todo el trabajo de portada de corrección yo que sé de no sentirte solo la ayuda de no sentirte solo ya es mucho pero eso de darte cuenta de que realmente estás en un barco donde hay mucha gente su vida y que estás remando a favor para llegar al mejor puerto posible entonces la verdad es que además son gente yo me encuentro gente de momento estupenda gente muy bonita y estoy súper agradecido súper agradecido de todas estas experiencias y conversaciones y anécdotas que estoy ganando que bien yo me alegro un montón de verdad Tony y estoy deseando leerte porque además no has contado nada nos crea muchísimo más no puedo pero bueno cuando se pueda pues te lo cuento sí 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 deseando deseando leerte ya para el año que viene te leeremos bueno Tony hemos llegado al final muchísimas gracias por tu tiempo de verdad que ha sido un placer contar contigo en el micrófono de Contraportada y charlar este rato sobre la vida espero que hayas disfrutado y te deseamos el mayor de los éxitos en todos tus proyectos de verdad pues muchísimas gracias Núria para mí es un tremendo honor porque cuando me comentaste cuando me contactaste y me dijiste la lista de invitados ¿no? de entrevistados fue como wow o sea que que tremendo honor que Núria haya pensado en mí y haya y me dé este espacio ¿no? para conversar con ella así que nada súper agradecido un placer enorme te seguimos en Instagram y ponte un abrazo enorme de verdad muchísimas gracias espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya gustado y resultado útil si es así me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más apasionados de las palabras te invito de nuevo a que te suscribas al canal y también a mi newsletter en Núriasierra.com muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo